Vamos a cantar una canción, yo lo conocí a él cuando tenía 10 años apenas. Sí, sí. Nos conocimos en mi país, Argentina, en mi pueblo, San Luis, digamos. Vamos a recordar esa vieja época cantando Carito Suéa La Quiaca. Gracias. Bueno, muchas gracias por traernos a Chile, porque sin León, no quiero exagerar, pero sin León no se hubiera podido venir al pago de Víctor Oscar y de todos. Gracias. Vamos, Santiago. Andando solo, bajo la rovina gris, siendo duro, te olvidaste de aquí. Gracias. Carito Suéa La Quiaca 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 Los zapatos son modernos, pero no lucen como la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita hable secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Cualquier semilla cuando planta quiere ver A la estrella de aquel atardecer Que la salvo de un pico amor No pudieran volar un muro El avión atrasado de los rujos Caridito, sos tu amigo El avión atrasado de los rujos Caridito, sos tu amigo En el avión atrasado de los rujos En el avión atrasado de los rujos Otra vez tenemos baile Otra vez tenemos baile El mundo alas Así que Maxi, presentanos Bueno, vamos a presentar Vamos a presentar a quien me fue a dar una mano Hace poco A Río Ceballos Me olvidé de decirlo Señor Nemea Fulmontero Y la señorita María Laura A Río Ceballos 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 Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El impulto y el punto final A las venidas